Seguimos con algo de rol nacional, pero queremos ver el slam ¡Gracias! 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 Con esto nos vamos, pero queremos que nos corren esta rolita Espérense, me echo un cañazo 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 Te ha robado un grosor de vida Es un lugar Que me ha robado un rollo Se te hace tarde La dinero te pagas por su muerte La dinero te pagas por su muerte Y esta vez me doy sorprete La dinero te pagas por su muerte La dinero te pagas por su muerte Y esta vez me doy sorprete La dinero te pagas por su muerte Y esta vez me has llorado Y te quédate 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 ¡Gracias! 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 Como lo dijo él, viene Ángel Garzal. Tenemos un espacio para él. Han estado ustedes esta tarde con dos grupos rockeros. ¡Gracias! 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 De manera muy especial. Gracias por estar con todos los jóvenes que lo han pasado muy bien. Ahora sí, les tengo con la última gloria con ellos. Muchas gracias. A ver, queremos Buya. Para despedirnos, clip. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!